Carreras de autos en calles y avenidas, piruetas y quema de llantas han sido por mucho tiempo la parte ilícita de la cultura automovilística de Los Ángeles. Pero durante la pandemia, con calles menos transitadas, esta actividad, según las autoridades, aumentó un 27%. Este año, hasta la fecha, han salido más o menos, bueno, más de 11 mil llamadas para servicios sobre este tema. Este fenómeno no solo ha causado accidentes, también muertes. Esta madre perdió a su hija años atrás por una carrera sin control. Es increíble desde la pandemia cómo ha aumentado. Es ridículo cómo siguen muriendo personas. Desde el 2000, cerca de 200 personas han perdido la vida. En uno de los casos más recientes, un vehículo que realizaba piruetas en un vecindario de Los Ángeles se estrelló contra un edificio. De acuerdo con la policía, es por medio de las redes sociales que se promueven estos eventos ilegales en los que se toman intersecciones como esta, para hacer los arrancones y maniobras riesgosas donde llegan también cientos de espectadores. Participar, ir a mirar, está facilitando la actividad y las penalidades son iguales. Jorge Escalante fue arrestado por participar en una carrera ilegal. Me quitaron mi licencia, el carro y pagué como tres mil. El repunte de estas actividades ilícitas también se ha visto en varias ciudades del país, que buscan nuevas herramientas como aumentar las sanciones para prevenirlas. En la Florida se presentó un proyecto de ley que propone castigos más severos contra organizadores, participantes y espectadores. Me parece muy buena porque ponen las vidas de otras personas en peligro haciendo ese tipo de carreras y los que lo permiten y la graban también. En Los Ángeles, Erika Flores, Noticias Telemundo. Erika Flores, Noticias Telemundo.